Dicen que las malas solo van al infierno, y por eso, aquí estoy. Fue la mala porque contestaba a sus ataques sin razón, me humillaba, me insultaba sin parar, y yo me caí y lo soporté. No haces la voz, compórtate, buena chica tú siempre debes ser, y ya me arde, van a saber qué voy a hacer. Quémalos, quémalos, saca el fuego de tu interior, quémalos, quémalos, la chica buena se acabó. Vais a ver como lo hice yo, vais a conocer un fuerte olor de una incineración. Entre las cenizas mi corazón salió, los escondros calcinados los he dejado atrás. Quémalos, 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 mi poder les abrazarán. Quémalos, quémalos, sus lamentos tú oirás. Resistir, sobrevivir, mi poder nació. En las entrañas de mi ser sentí un ardor, al escucharles no pude evitarlo y grité, y llamaradas por lo que yo expulsé. Ya no me callaré, mi poder conoceré. Quémalos, 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 no hay mayor satisfacción. Dejiéndome, tienes el poder. Vais a conocer el olor de una incineración.